Hasta el corregimiento El Llanito llegó el equipo epidemiológico que lleva a cabo en la ciudad la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAZ para determinar los posibles casos de COVID-19 en esta zona rural del distrito. Hoy vamos a buscar el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del COVID-19. Esperamos encontrar casos que nos puedan hacer los cercos epidemiológicos y cortar las cadenas de transmisión. La receptividad ha sido muy buena, hay personas que nos han colaborado muy bien, hay personas que la estrategia PRAZ no solamente consiste en tomar una prueba, también se hace una parte preventiva y de educación. El médico epidemiológico que acompañó esta jornada aseguró que hubo un buen recibimiento de la comunidad para la realización de las pruebas y las charlas de prevención. Además afirmó que estas campañas se seguirán llevando a cabo, por eso hace el llamado a los habitantes para que tengan total disposición. La gestión del corregimiento del Llanito, por favor nos colaboren, sean muy amigables en la extensión de la alcaldía que está haciendo esta estrategia PRAZ para poder entonces continuar desacelerando las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus. Vamos a seguir haciendo las campañas, por favor siempre estén con su distanciamiento, el uso correcto del tapabocas, siempre el lavado de manos y en su familia para estas festividades estar con su distanciamiento también y compartir solamente en familia. La comunidad agradeció esta labor, ya que les ayuda a determinar los casos y prevenir el virus en su entorno. Muy bueno, porque eso es mejor uno hacérselo, saber qué es lo que uno tiene y lo que no tiene, si está enfermo o no está enfermo. Eso es completamente gratuito, somos cinco personas. Pues muy bueno, porque de verdad mucha gente que no sabe si tiene o si lo contagiaron y me parece muy bueno la gente que sepa y uno también prevenir, ¿no? Que no uno tiene que pagar ni nada y eso es lo bueno. Cinco personas vivimos acá. La estrategia PRAS avanza en el puerto petrolero con el fin de determinar casos de COVID-19, establecer cercos epidemiológicos y cortar con las cadenas de contagio.